Bienvenido a la conferencia de Plenipotenciarios 2018 aquí en Dubai, donde tengo el gran placer de estar en el estudio hoy con el señor Mario Fromo, que es el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Señor Fromo, bienvenido en el estudio. Buenos días, un gran gusto estar con nuestros amigos de la OIT. Me gustaría empezar preguntándole, ¿en este momento se presta una atención considerable al aprovechamiento del poder de las tecnologías, de la información y de la comunicación, de las TIC, como facilitador de buenas causas, como el desarrollo del beneficio de las personas, de las familias, las comunidades y las naciones? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Es un tema muy importante para México. México es uno de los primeros países que reconocieron esto como un derecho humano. A partir de junio de 2013, las tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones y radiodifusión, el acceso a estos servicios, a estas tecnologías, es un derecho fundamental en México. Y se ha convertido en una herramienta para ejercer otros derechos humanos, también consagrados en nuestra Constitución, y también para ser un impulsor de la economía nacional. Actualmente, las telecomunicaciones aportan el 3.5% del PIB nacional en México. Esta conferencia de plenipotenciarios es la primera desde que el mundo aprobó los objetivos del desarrollo sostenible en 2015. ¿Puede usted darnos algunos ejemplos como las TIC están ayudando a impulsar el desarrollo sostenible en México? Prácticamente las TIC se han convertido en un habilitador y posibilitador de igualdad de oportunidades en México. Hay muchos servicios en línea. El gobierno mexicano ha tenido una estrategia muy clara para llevar la mayoría de los servicios en línea. Por ejemplo, la atención médica, la solicitud de actas de nacimiento. Pero también es muy importante que esto permea a otros sectores de la tecnología, de la economía. Y prácticamente todos los sectores deben estar involucrados. Es muy importante todo lo que viene de Internet de las cosas, de la masificación de las comunicaciones máquina a máquina. Total, yo creo que estamos en una oportunidad, y no solamente en México, para que las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en un detonante del desarrollo eficiente de los países. Aproximadamente la mitad de la población mundial está conectada a Internet, mientras que la otra mitad no está. ¿Qué está haciendo México para conseguir que todo el mundo esté conectado? Pues es muy importante facilitar el despliegue de infraestructura tanto alámbrica como inalámbrica. México está trabajando para homologar todo lo que es la normatividad para el despliegue de infraestructura. Los permisos a nivel local, estatal y federal. Y es muy importante también poner gran cantidad de espectro radioeléctrico para que los concesionarios que dan los servicios lo puedan utilizar. Sobre todo si es un espectro homologado a nivel internacional, armonizado más bien. Es muy importante y solamente subrayar que en México estamos trabajando en un segundo dividendo digital en la banda de 600 MHz. Prácticamente este espectro que son 84 MHz, un ancho de banda de 84 MHz, va a estar totalmente liberado en México a principios del próximo año. Es algo importante porque es nuestro segundo dividendo digital y va a ser utilizado para las tecnologías IMT, para el ecosistema IMT. Para terminar, me gustaría invitarle a difundir su mensaje que, claro, ha podido hacerlo aquí en esta conferencia, pero para nosotros, para los auditores, el público más ancho aquí que tenemos. Pues antes que nada, agradecer a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, a su maravillosa gente, por esta espléndida organización de esta conferencia, que es muy importante para todos, para el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones a nivel internacional. Y también aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestro amigo Haolin Sao, por ser reelecto como secretario general de la OIT. También a Malcolm Johnson como vice secretario. A Chai Su Li, como el director de la oficina del sector de normalización de las telecomunicaciones. Y algo que es muy importante para nosotros, por primera vez, después de mucho tiempo, tenemos a dos representantes de la región de Américas electos como directores de las oficinas de la OIT. En radiocomunicaciones, nuestro amigo Mario Maniewicz y una gran amiga, muy querida, Dorin Bogdan, en la oficina del sector de desarrollo de las telecomunicaciones. Una felicitación a todos ellos y a todos los miembros de la OIT por organizar de una forma excelente esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.